Lincey Lohan sigue en recuperación y escribirá sus memorias. La actriz estadounidense está a punto de cerrar un acuerdo con la editorial HarperCollins para escribir un libro de memorias por un millón de dólares. La autobiografía que ya se comenzó a escribir recorrerá la vida de Lincey Lohan haciendo hincapié en sus inicios en el espectáculo y sus problemas con las drogas y el alcohol. WhatsApp introducirá llamadas de voz en 2014. A partir del segundo cuatrimestre de 2014, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp introducirá llamadas de voz. El anuncio llega a menos de un mes de la compra de la aplicación de mensajería por 19.000 millones de dólares por parte de Facebook. Buscan prohibir por ley las cirugías estéticas en menores de 18 años. La diputada agenerista Mara Brower es la autora de esta iniciativa que busca prohibir la realización de cirugías estéticas en personas menores de 18 años como una manera de proteger la salud integral de los niños, niñas y adolescentes frente a las imposiciones del mercado sobre los cuerpos. Quedan exceptuadas dentro de este proyecto las cirugías reparadoras y terapéuticas así como las de cambio de sexo. Esto fue Aún Clic.